Jordi Rosado. Resulta que Jordi Rosado ha declarado pues cuánto ganaba en la época de otro yo-yo. Yo-yo. En la época del otro yo-yo. Del otro rollo. Ya ven que él era productor y conductor. Pues reveló que en aquella época ganaba 140 mil pesos mexicanos mensuales. Sí, esa es la cifra que él ganaba. Ahora yo, como no me quise quedar con la duda, hice mis pesquisas. Entonces le pregunté a un amigo y le dije, oye, ¿esto está bien? ¿Está mal? A mí se me hace poco para ser productor. O sea, si es talento, pues como que ok, pero los productores pues obviamente dejan su vida en esas producciones. O sea, la verdad, trabajan muchísimo, muchas horas. Sobre todo un programa así que era como muy creativo y era... Tan largo, ¿no? Porque duraba más de tres horas. Era muy largo y era todo pues original, ¿no? O sea, no había... Sobre... O sea, cuando produces una telenovela, pues ya tienes todos los libretos. Pero aquí era de ahora para la próxima semana, ¿qué hacemos? A ver a quién me invento, ¿no? ¿Quién me traigo? Ajá, ¿qué hago? Ahora cuelgo a Adal de un helicóptero, ¿qué hago, no? Pues total que me dice que a él también se le hace poco. O sea, que sí ganaba 140 mil mensuales en aquel momento, porque además era conductor, pero también era productor. Como que no le pagaban también. ¿Y Adal cuánto ganaba? No, yo creo que Adal muy bien, muy bien. Dicen que Adal es de los mejores pagados de la tele. Ahora estaban diciendo que va a conducir la academia, pero dicen que sí es de los mejores pagados. Fijaos.